Ubicado en el Instituto de Geografía de la UNAM, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, creado en mayo de 2017, es el encargado de recibir, almacenar y procesar imágenes principalmente de tipo meteorológico. Nosotros podemos monitorear diferentes fenómenos que ocurren en la atmósfera y en la tierra. Los principales usos de estas imágenes son meteorológicos, pero también podemos estar haciendo análisis de la cubierta vegetal, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo un análisis diario de cómo está cambiando la vegetación en todo el continente americano. El investigador explicó que el laboratorio cuenta con tres sistemas de recepción de fotografías satelitales, así como un sistema llamado GeoNeocast, que sirve cuando no existe energía eléctrica o conexión a Internet, y permite enviar imágenes, pero sobre todo, alertas cuando se tiene una situación de emergencia como algún huracán. Bueno, aquí vamos a observar todos los huracanes que se vayan formando tanto en el Atlántico como en el Pacífico, dada la cobertura que tenemos de las imágenes. Ya hay algún pronóstico del número de fenómenos meteorológicos que se van a dar cada año. Hay una pequeña variación, pero lo importante es que nosotros los podemos observar desde que están en formación y podemos seguir monitoreando toda su evolución, sobre qué países van a pasar, y algo bien importante es que se va a poder calcular la cantidad de lluvia que va a caer sobre cada región. La Secretaría de Marina, el INEGI, el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil de la Ciudad de México y algunos institutos de la UNAM se encuentran entre los socios del consorcio. La importancia del Laboratorio Nacional radica en que vamos a tener capacidad de dar alertas tempranas de fenómenos que afectan tanto a la infraestructura como a las personas y sus bienes. Entonces es muy importante la labor que estamos desarrollando junto con todos los socios que ya integran el consorcio del Laboratorio Nacional. Con información de Ismael Cárdelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.